Cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén entonces uno de los ancianos habló diciéndome esto que están vestidos de ropas blancas quienes son y de donde han venido yo le dije señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el Cordero que está en medio del trono los patoreará y los guiará fuentes de agua de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos gloria a Dios dele un aplauso al Señor dele un aplauso porque ese es el Cordero inmolado ese es el Cordero que nos dio su preciosa sangre para lavar nuestra ropa emblanquecerla ponerla limpia que no haya ninguna mancha gloria a Dios y está sentado en medio del trono está allí y todos se postran y le adoran gloria a Dios por eso este culto está aquí ahora en desarrollo para alabar y glorificar su santo y precioso nombre oh gloria a Dios inclina tu rostro vamos a orar vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos cubra en esta mañana oh Espíritu Santo de Dios aleluya estamos Señor en esta es tu casa mi Rey aquí Señor es tu templo es tu casa entrónate en esta mañana recibe adoración recibe exaltación Padre mira los corazones que han venido Señor oh Padre atraerte la adoración atraerte la alabanza atraerte Señor oh Padre mucho su carga sus pesos Señor llévatelo en esta mañana Padre que tú seas Señor el que te glorifique Padre que glorifique al Hijo glorifique al Padre oh Espíritu Santo gloríficate porque este es tu tiempo este es tu tiempo en esta mañana llévate toda enfermedad llévate toda enfermedad llévate todo peso llévate toda angustia llévate toda desesperanza mi Rey porque tus hijos están aquí para adorar para exaltar y clamar tu santo nombre mi Rey oh Aleluya sea tu nombre exaltado y glorificado en esta casa en el nombre de Jesús iniciamos este servicio para ti gracias Señor amén y amén gloria al Rey aleluya eres digno de alabanza dale tu adoración al Rey Cristo es el vencedor aleluya que adoramos Rey venció Cristo venció venció al diablo en la cruz venció Cristo venció venció a toda potencia Él es Jesús Él es Jesús Hijo de Dios en Él nadie se puede perder Él dijo que Él es la luz es el camino la vida y la verdad venció Cristo venció 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 al diablo en la cruz venció Cristo venció venció a toda potencia Él nos salvó con su poder muriendo 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 por toda la humanidad resucitó y vive hoy venciendo al diablo y a toda potencia venció Cristo venció venció al diablo en la cruz venció Cristo Cristo venció venció a toda potencia Él nos salvó con su poder Él nos salvó con su poder muriendo por toda la humanidad resucitó y vive hoy venciendo al diablo y a toda potencia venció venció Cristo venció venció al diablo en la cruz venció Cristo venció venció a toda potencia venció venció Cristo venció Venció al diablo en la cruz Todos tus problemas, toda tu enfermedad Él la venció en la cruz, Él es el vencedor Venció a toda potestad Venció Aleluya Aleluya Adoramos a nuestro Rey Lo exaltamos por lo que Él es Por quien Él es Aquí estamos en su casa, no porque Vinimos a cumplir requisitos, porque venimos Para que nos vean, no Venimos hoy domingo en la mañana en su casa Porque Él es Jehová Nisi, el que nos provee Jehová Shalom, el que nos da paz Por eso venimos a su casa Y lo hacemos con gozo Y lo hacemos con alegría Por quien eres tú Te doy la gloria Por quien eres tú Te doy mi amor Te doy mi amor Por quien eres tú Hoy levantaré mi voz Y te adoraré Por quien eres tú Por quien eres tú Y te doy mi amor Por quien eres tú Hoy levantaré Hoy levantaré Hoy levantaré mi voz Y te adoraré Y te adoraré Por quien eres tú Y te adoraré Y te adoraré Por quien eres tú Vamos iglesia Dile Yo bajaré Yo bajaré Eres quien lo ve Yo bajaré Yo bajaré Yo bajaré Tú peleas Tú peleas Tú peleas Por mí Yo bajaré Mi amor Yo bajaré Yo bajaré Yo bajaré Yo bajaré Yo bajaré Siempre estás ahí, no vas a dar En ti perdón y te adoraré ¿Por quién eres tú? Vamos, iglesia ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria Dile, 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 Mahanay ¿Por quién eres tú? Te doy, mi amor ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz Y te adoraré ¿Por quién eres tú? Y te adoraré Y te adoraré ¿Por quién eres tú? ¡Oh! Yo me adoraré Yo me adoraré Él es el que promete Él es el que promete Yo me adoraré Yo me adoraré Yo me adoraré Yo me adoraré Mi sanador, yo vayas a ti Tú siempre estás ahí, yo vayas a ti Mi libertador, y te adoraré Porque en el rey yo valiré Me respiéndome, me respiéndome Y yo vayas a ti Y yo vayas a ti Yo vayas a ti Yo vayas a ti Mi libertador, y te adoraré Porque eres tú Yo vayas a ti Mi sanador Yo vayas a ti Siempre estás ahí Yo vayas a ti Mi libertador, y te adoraré Porque eres tú Y te adoraré Porque eres tú Porque eres tú Aleluya Amo el sonido de tu voz Amo el sonido de tu voz Tuyos son mis pensamientos Señor Tuyos son mis pensamientos Eres sueño de mi aliento Tuyo es mi corazón Eres lo que necesitamos Eres lo que necesitamos Eres mi mejor anhelo Y cuando siento tu presencia Siento que me elevo al cielo Desde el fondo de mi alma Te daremos adoración Te daré mi adoración Quiero escucharte iglesia Yo te adoraré Mi Jesús Dios Rey Dios Rey Del Rey Yo te adoraré Yo te adoraré Mi Jesús Dios es Del Rey Aleluya Y ser anhela tu presencia Amo el sonido de tu voz Amo el sonido de tu voz Amo el sonido de tu voz Tuyos son mis pensamientos Eres sueño de mi aliento Tuyo es mi corazón Eres lo que necesito Te siento, eres mi mayor anhelo Y cuando siento tu presencia Siento que me elevo al cielo Es el fondo de mi alma Te daré mi adoración Vamos a toda voz, dile Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey Ven, ven, ven Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey Ven, ven, cántalo conmigo Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey Ven, 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 ven Vamos, 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 quiero escucharte adorar al rey Yo te adoraré Quiero escucharte adorar al rey Mi Jesús, Dios rey Ven, ven, ven Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey Ven, 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 ven Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey Ven, ven, ven Amo el sonido de tu voz Amo el sonido de tu voz Amo el sonido de tu voz Tuyos son mis pensamientos, Señor Tuyos son mis pensamientos Eres dueño de mi aliento Tuyo es mi corazón Eres lo que necesito Eres lo que necesito Eres mi mayor anhelo Y cuando siento tu presencia Siento que me alevo al cielo Eres el fondo de mi alma Te daré de adoración Dile que la escuche Oh, me adoraré Mi Jesús, Dios rey Ven, ven, ven Yo te adoraré Vamos, vamos, iglesia, dile Mi Jesús, Dios rey De reyes Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey Ven, 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 ven Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey Vamos, una vez más Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Mi Jesús, Dios rey De reyes Aleluya 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 Nuestro rey Aleluya Aleluya Nuestro rey Oh, moradora de Sion Oh, majanaí Aleluya No te canses de adorar a tu rey No te canses de adorar a tu rey Aleluya Oh, moradora de Sion Alaba Jehová Grandes son sus maravillas Oh, moradora de Sion Alaba Jehová Grandes son sus maravillas Sobre los montes y follados A mi amado buscaré Grande es tu hermosura Y al estaré en su presencia Amos hasta cantaré Al Señor alabaré Grande Grande es tu hermosa Y no me alabas Grande es tu hermosa ¡Eh! Grande es tu hermosa Tu eres grande es tu hermosa Grande es su monte, tú eres, tú eres grande Jehová Grande, oh moradora de mi Dios Oh moradora de su nalaba Jehová, grandes son sus maravillas Oh moradora de su nalaba Jehová, grandes son sus maravillas Sobre los muertes y collados al amado buscaré Vamos iglesia Y a esa de su presencia a gozosa cantaré, al Señor al amaré Grande es Jehová, digno de alabar Grande es Jehová, digno de alabar Tú eres grande Jehová, grande es su monte Tú eres, tú eres, tú eres Y de noche cantaremos celebrando su poder Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría en el corazón Como el que bajó la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder Él es el poderoso, el poderoso Su voz se oirá y nadie lo detendrá al poder El poderoso, el poderoso, el poderoso Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán Su voz se oirá y nadie lo detendrá al poderoso Y alabar a Dios, el poderoso, el poderoso, el poderoso, el poderoso, el poderoso Sacó mi vida Sacó mi vida, sin anónima, que dio corona Hacia Jehová, que salta al petreño Por causa de él, yo me rematí Remoliviendo, remoliviendo, celebraré a Jehová Remoliviendo, remoliviendo, celebraré a Jehová Remoliviendo, remoliviendo, celebraré a Jehová y de exaltarte, oh Jehová, hay muchas formas de glorificarte, pero ahora no vas a ir. Sacó mi vida, sacó mi vida, el anonimato, me dio corona, así es Jehová, aleluya, yo no sabré, yo me haré más de ti. Vamos, remoliniando, remoliniando, celebraré a Jehová, remoliniando, remoliniando, me haré más de ti por causa de Jehová, remoliniando, remoliniando, celebraré a Jehová, remoliniando, remoliniando, aleluya. La, 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 la Aleluya, Aleluya nuestro Rey Resaltamos Rey, Aleluya nuestro Rey Aleluya, gracias Señor Gloria a Dios Aleluya, déselo fuerte al Señor Él está aquí Él está aquí en medio nuestro, Aleluya Él está aquí en medio nuestro Aleluya, Gloria a Dios Y no haremos más vil por causa del Señor, Aleluya Gloria a Dios, pueden sentarse mis hermanos Dios es bueno Y para siempre es su misericordia Gloria a Dios El viernes pasado estábamos compartiendo con los hombres Y compartíamos ese episodio de cuando el Rey David Danzaba delante del arca del pacto Y su esposa le dijo Mire como se ha visto el Rey delante de sus criadas Y David le dijo, mira mija Jehová me eligió a mí antes que a tu papá Aleluya Jehová me eligió a mí y a tu papá lo quitó Y si fue porque fue delante del Señor Aún me haré más vil por danzar delante del Señor Amén Así que hermanos nosotros danzamos y gozamos aquí Delante de Jehová Amén Así que no nos amedrentemos Amén Queremos dar la bienvenida a todos los amigos en medio nuestro Quisiéramos sin compromiso Que levanten su mano para saludarles de aquí Dios te bendiga Dios bendiga al caballero allá Dios bendiga a la joven aquí Dios bendiga allá atrás Dios bendiga Dios bendiga de este lado Sean bienvenidos a la casa del Señor Nos sentimos gozosos con que ustedes estén en medio nuestro Veo caras conocidas y eso nos llena de gozo De verdad que sí Y también la bienvenida a todas aquellas personas, amigos y hermanos Que nos siguen a través de la radio en los 105.5 Voz Evangélica Nacional para toda la parte este de nuestra isla Y también a través de los 92.9 para la parte sur Y en el sitio web de la radio en la www.radioven.com También la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen a través de la televisión De Cielo TV Y en sus diferentes sistemas de cable Y en el sitio web de la televisión En la www.cielotvcristiana.com Y también nosotros tenemos un sitio web de la iglesia Que es el www.iglesiamahanaimrd.com Para todas esas personas que están a través de los medios Que el Señor le bendiga rica y abundantemente en este día especial Amén Y también si a usted por ejemplo se le pasó No vio algún culto Recuérdese que tenemos un canal de YouTube Que usted puede ver ahí Cualquier culto diferido En la iglesia Mahanaim de la Romana Ahí están los cultos y las actividades que nosotros como iglesia Hacemos Amén Hoy es el domingo Primer domingo de este mes de noviembre Hermano, el año ya prácticamente se fue Y este es nuestro segundo culto que estamos celebrando Aquí en la iglesia Nosotros los primeros domingos de cada mes Celebramos la Santa Cena o la Santa Comunión Y tenemos la fe De que hoy Todo el que vino aquí Pueda recibir una palabra poderosa de parte de Dios para su vida Y que el Espíritu Santo trate de una forma muy especial Con cada uno de nosotros Principalmente con los amigos que han venido aquí Que el Señor le hable a su corazón Y que usted pueda tomar una decisión hoy Que pueda cambiar y transformar su vida Es nuestro más sincero deseo Como decía Este es nuestro segundo culto de este domingo Y estamos ubicados en la Castillo Marques Número 74 Esquina Fray Juan de Utrera En la ciudad de la Romana En el centro de la ciudad de la Romana Aquí la entrada es libre y sin compromiso Lo único que usted tiene que tener es Hambre y sed de escuchar la palabra de Dios Amén Así que están todos invitados Queremos anunciar algunas de las actividades Que tenemos para esta semana Y este martes tenemos clase de Nuevo Creyente A las 6 y 30 Y a las 7 y 30 continúa nuestro discipulado El jueves Que lo hemos denominado Jueves de Unción y Poder Como todos los jueves tenemos nuestro culto A las 7 de la noche Recuerde que Nuestro compromiso es invitar por lo menos un amigo Y sobre todo también invitar personas enfermas Con necesidad espiritual Pero también aunque tenga necesidad física Usted lo trae Que el Señor hace milagro Y hemos visto la mano poderosa de Dios Obrando en los jueves Como el Señor sana a las personas Amén Los viernes tenemos las actividades de hombres y de mujeres Las mujeres se reúnen a las 6 de la tarde En el segundo nivel Y los hombres nos reunimos aquí En el primer nivel a las 6 y 30 de la tarde Y los sábados Los jóvenes VIP tienen su culto A las 7 de la noche Esos jóvenes No están tan poderosos hasta ahora Amén Y los solteros también los sábados Tienen su reunión Los segundos sábados Y el cuarto sábado De cada mes Esa es su reunión Amén Esos solteros tuvieron un campamento poderosísimo Y le felicitamos y le bendecimos Nuestras actividades todos los domingos Son a las 8 Comenzamos con el primer culto evangelístico dominical A las 9.30 tenemos clase de nuevo creyente Perdón, a las 9 de la mañana clase de nuevo creyente Y a las 10.30 tenemos nuestro segundo culto Que es un culto como este que está en progreso Y en la tarde tenemos a partir de las 4 de la tarde Escuela dominical Y clase para nuevo creyente Y a partir de las 5 comienza nuestro tercer culto evangelístico Evangelístico dominical Nosotros somos una iglesia de mucha actividad Para que todo el mundo pueda participar En cada una de las áreas Amén Así que bendecimos a Dios por eso Porque estamos en los quehaceres de la obra del Señor Vamos a presentar ofrendas Diezmos primicias al Señor en esta mañana Y si usted la ha traído De lo que tanto Dios le ha dado Una parte de usted la trajo Se la vamos a entregar en esta mañana Amante Dios y Padre Celestial Señor Agradecido estamos aquí Señor en esta mañana Y no solamente Señor Bendecimos tu nombre cantando alabanza Sino que bendecimos también Señor Mostrando Señor Muestra de agradecimiento Por lo mucho que tú ha hecho por nosotros Señor Y en esta mañana queremos decirte Señor Delante de ti Señor Te pedimos que la reciba Señor En el nombre poderoso de Jesucristo Amén Y amén Los hermanos pueden pasar Que Dios le bendiga hermano Vamos a dar a nuestro pastor con la parte que continúa Dios bendiga iglesia Aleluya Que Dios bendiga a toda la iglesia En esta mañana Que Dios nos da ¿Cuánto están contentos por estar vivos? Dele gracias a Dios por estar vivo Hay mucha gente que murió en esta semana Pero a usted Dios le dio el privilegio de estar vivo Y es un motivo de agradecimiento Bueno Nos preparamos para nuestro congreso de familia Quiero que los muchachos Me pongan tres o cuatro de las promos Brian Vamos a ver Algunos de los talleres que vamos a estar impartiendo Ya tenemos las promos En video Pónganme el video y el audio Ah no, así no vale Otra vez Al principio Tienen grandes dificultades Para manejar la ¿Y qué fue ahora Dios Santo? Ayúdalo Señor Para la crianza Y la disciplina De hijos hiperactivos Muchos padres de hoy Tienen grandes dificultades Para manejar La conducta De sus hijos pequeños La mayoría Termina sometido A los caprichos De esos infantes Y en muchos casos Se sienten frustrados Por no encontrar La manera De disfrutar Esta etapa En sus vidas Estos talleres Ofrecerán recursos Prácticos Para cambiar Una situación De caos En el hogar Por un tiempo De progreso En la formación De nuestros hijos Iniciando El jueves 16 A las 7 de la noche Hasta el sábado 18 de noviembre En la calle Castillo Márquez Número 74 En la ciudad De la Romana Solicita información Llamando A 809-813-4066 Será un tiempo especial Que puede salvar Tu familia Planificando una vida Exitosa en Dios Y para la sociedad Muchos jóvenes A las 7 de la noche Tienen que convivir Con sus propios hijos Y los hijos De su pareja ¿Cómo evitar El conflicto De interés Que generan Estas nuevas familias? ¿Cómo podemos Desarrollar Una relación Armoniosa? En este taller Hablaremos De las realidades Propias De este tipo De matrimonios Y daremos Recomendaciones Bíblicas Para salir Victoriosos Iniciando El jueves 16 A las 7 de la noche Hasta el sábado 18 de noviembre En la calle Castillo Márquez Número 74 En la ciudad De la Romana Solicita información Llamando Al 809-813-4066 Será un tiempo especial Que puede salvar Tu familia Los tuyos Los Muy bien Dios bendiga Bueno Eso es parte De lo que vamos A estar tratando En nuestro Congreso de familia Y Queremos que Lo aproveche Estamos promoviendo Solamente algunos Porque no No tenemos el tiempo Para promover Todo lo que se va a hacer Pero Para terminar Quiero promover Hoy El Taller Especial Para parejas Que vamos A estar impartiendo Va a estar impartiendo El pastor Rey Matos El sábado A las 9 y 30 De la mañana El sábado 17 17 O 18 Ese taller Va a ser Una administración Para parejas Que han pasado Por procesos Hirientes Que están Necesitados De restauración Que ya pasaron O están pasando Y Y queremos que Un buen número De parejas Tanto de la iglesia Como de cualquier Ámbito Que esté Necesitado Venga Eso es Exclusivo Para parejas Y no se puede Venir solo Una hermana Me preguntaba Esta mañana Pastor Yo puedo Venir yo sola Porque mi esposo Se fue de viaje Digo Dígale que venga Porque eso Es para Para parejas Hay otros talleres Que tratan temas Que le interesan A la pareja Y pueden ir solo Pero ese Del sábado A las 9 y 30 Restaurando Matrimonios Que han pasado Por procesos Hirientes O difíciles Ese Para pareja Exclusivamente Así que pueden venir Parejas Nada más Deben todo Estos talleres Hay que inscribirse Con los formularios Que estamos distribuyendo Los cupos Son limitados Así que si usted Quiere Tiene que Apurarse Todos los días El jueves El culto Será dedicado A la familia El viernes A las 7 y 45 Y el sábado También Hay plenaria Dedicada A toda la familia Y el domingo El pastor Rey Matos Va a estar En un par De cultos Y cerramos Con el pastor Molina A las 5 Todo dedicado A la familia Así que Ese fin de semana Estamos en campaña Por la familia Por la familia Y creemos que Dios va a hacer Cosas maravillosas Se va a glorificar Ponte de pie En esta hora Aleluya Yo quiero decirle A los que mandaron Los muchachitos A moverse Que lo hicieron Mal Los muchachitos Deben salir Cuando yo Le de la instrucción Porque entonces Se genera Ese movimiento Molestoso Que se generó Mientras estábamos Hablando Así que No sé Quien fue El responsable Pero que no Lo vuelvan a hacer Porque no debe ser Porque El culto No podemos Distraer La atención Hay muchas cosas Que nos distraen La atención Tenemos que estar Enfocado En lo que Se está haciendo Para recibir Lo que Dios Tiene Amén Cierra tus ojos Y dile Señor Háblame En esta hora Habla Mi vida En esta hora Hoy Dios Tiene Palabra Para ti Hoy Es día De Santa Cena También Es un día De alta Significación Para cada Uno De nosotros Aleluya Háblanos Señor Hemos vencido Obstáculos Para estar En tu casa Usa El instrumento Usa Señor El instrumento Prepara La atmósfera Para que la gente Atienda Que no haya Ninguna Distracción Para que la gente Reciba La palabra De manera Oportuna En el nombre De Jesús Amén Voy a dejar Con usted A nuestro hermano Junior De Asa Quien es el Mensajero De esta mañana Gloria a Dios Aleluya Yo le bendiga Hermanos Si me oyen Un poco Raro Es que Hay una gripe Que anda por ahí Que me tiene Un poco mal Pero Aquí estamos Estamos De pie Amén Y vamos a compartir La palabra Hora del Señor Gloria a Dios Es un privilegio Y Voy a orar Para presentarme Delante del Señor Señor Te alabamos Y te bendecimos Te damos la gloria Señor La honra La alabanza Y la majestad Padre amado En este momento Vengo delante De ti Señor Presentándome Señor Reconociendo Padre amado Que dependo Totalmente De ti De tu Espíritu Santo Te pido Señor De todo corazón Que me ayudes Administrar la palabra Señor Conforme Tú la has puesto En mi corazón Y que esta palabra Señor Edifique A la iglesia Y toque A los amigos Que están aquí Que tu Espíritu Santo Se mueva Convenciendo De pecado De justicia Y de juicio Y al final Nos encargaremos De darte la gloria La honra Y la alabanza Porque solamente Tú lo mereces En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Quiero que me acompañen A buscar En sus Biblias En el libro De los Hebreos Capítulo 10 Versículo 39 Hebreo Capítulo 10 Versículo 39 Cuando lo tenga Me dicen Amén Aleluya Aleluya La palabra del Señor Dice Así Pero nosotros No somos De los que Retroceden Para perdición Sino Los que Tienen Fe Para Preservación Del alma Gloria a Dios Quédense de pie Yo pedí que me pusieran Una alabanza Vamos a adorar El Señor Aleluya Aleluya Aquí no hay nadie Que retrocede ¿Verdad? Ninguno Gloria a Dios Sin igual Adoremos al Señor Desde el desierto Me ha enseñado Tu fidelidad Aleluya He visto muy de cerca Mi fragilidad Tomando forma En tu abrazo Y en tu sanidad Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé En mi desierto Te encontré Si tu diestra Me ha traído Hasta aquí No puedo callar No puedo callar Si tu mano Hasta aquí Me ayudó No vuelvo atrás No vuelvo atrás Canto una alabanza Sin igual Pues el desierto Me ha enseñado Tu fidelidad Dios es fiel He visto muy de cerca Mi fragilidad Tomando forma Tomando forma En tu abrazo Y en tu sanidad Me llevas lejos Me llevas lejos Más allá de lo que nunca imaginé Más allá de lo que nunca imaginé No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Camino a la luz de tu amor Y tuyo soy Tu sangre me limpió y me compró No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz está ante mí La cruz está ante mí El mundo atrás quedó Quedó atrás, quedó atrás La cruz está ante mí ¡Aleluya! El mundo atrás quedó El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó El mundo atrás quedó No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No volveremos atrás Te escogemos a ti Señor Yo te seguiré Si tu diestra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Te seguiré Gloria a Dios Te seguiré No quiero, tú me guíes Señor Te seguiré Gloria a Dios Aleluya 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 Puedes sentarse hermano Gloria a Dios Voy a hablar con el tema No vuelvo atrás Díganle que está a su lado Patrán y Paco de impulso Aleluya En estos versículos El escritor a los hebreos está haciendo una apelación a la perseverancia de los creyentes La perseverancia es la demostración de la autenticidad de la fe inicial Y nuestra incorporación a la casa de Dios Es por esto Por lo que en palabra de Cristo En su palabra dice El que persevere hasta el fin Ese será salvo No porque la perseverancia sea el medio por el cual vayamos a merecer la salvación Sino porque es lo que demuestra que de verdad hemos creído O sea Que si usted llega hasta el fin Fue porque usted creyó Y se mantuvo firme en la fe en Jesucristo Señor nuestro Hasta el final de sus días Allá en el libro de los hebreos capítulo 10 versículo 35 al 39 Él empieza diciendo No pierdan la confianza Dice no perdáis pues vuestra confianza Porque vuestra confianza ¿Qué tiene? Dice tiene grande galardón Porque es necesaria la paciencia Para que habiendo hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Porque un poquito Y el que ha de venir vendrá Y no tardará Mas el justo por la fe vivirá Y si retrocediere No agradará mi alma Dice el Señor Y ahí viene el versículo 39 Que fue que leímos Que dice Pero nosotros No somos De los que retroceden para perdición Sino De los que tienen fe Para preservación del alma Pero él empieza diciendo No perdáis vuestra confianza Que tiene grande galardón ¿Qué significa confianza? Confianza significa esperanza Esperanza firme Que una persona Tiene Esperanza firme Que una persona Tiene En que algo suceda Sea O funcione De una forma O En que otra persona Actúe Como ella Desea Estamos hablando De la confianza En una persona ¿Cuántos tienen confianza En Dios? Amén ¿Cuántos creen que Dios Dios Hará Todo lo que ha prometido? Amén Dios no hará Todo lo que yo diga Ni todo lo que yo me imagine Pero si Él hará Todo lo que Él ha dicho Amén Y todo lo que Él ha prometido Y por eso El escritor Nos está Nos está enviando A aferrarnos A la esperanza Que Dios Ha prometido Para aquellos Que han creído En su Hijo Jesucristo Y A mí me gustó mucho Cuando yo estuve Leyendo El poco tiempo Que tuve para Leer ¿En qué Está basada Nuestra confianza? Nuestra confianza Está Basada Primeramente En La salvación Que vamos Que tenemos A través de Jesucristo Señor nuestro Nosotros sabemos Que Él murió Y que Él resucitó Y que ahora está A la diestra Del Padre Intercediendo Por nosotros Y que todo aquel Que cree en Él Será salvo Dice la palabra Y Yo leía En Isaías Capítulo 35 Versículo Del 1 al 8 Donde el profeta Isaías Estaba Profetizándole Al pueblo La gloria Que tendría Sion En el reino Milenial Y Él Y Él Decía Estas palabras Él decía Se alegrará Déjeme Amén Que la gripe me tiene Fañoso y medio ciego Él Él decía Se alegrarán El desierto Y la soledad El yermo Se gozará Y florecerá Como la rosa Florecerá Profundamente Y también se alegrará Y cantará Con júbilo La gloria Del Líbano Le será dada La hermosura Del Carmelo Y del Sarón Ellos verán La gloria De Jehová La hermosura Del Dios Nuestro Entonces Después que le dice Todo eso Le dice Fortaleced Las manos Cansadas Afirmad Las rodillas Endebles Decid A los de corazón Opacados Esforzaos No temáis He aquí Vuestro Dios Viene Con retribución Y con pago Dios mismo Vendrá Y os salvará Entonces Los ojos de los ciegos Serán abiertos Y los oídos de los sordos Se abrirán Entonces El cojo Saltará Como un ciervo Y cantará La lengua del mudo Porque Agua será Cabada En el desierto Y torrentes En la soledad El lugar seco Se convertirá En estanque Y el sequedal En mano En manaderos De agua En la morada De chacales En su guardia Será lugar de cañas Y juncos Y habrá allí Calzada Y camino Y será llamado Camino De santidad No pasará Inmundo por él Sino que él mismo Estará con ellos Y el que Enduviere En este camino Por torpe que sea No se extraviará El profeta Isaías Le estaba diciendo Lo que ustedes Están pasando En este momento No se compara Con la gloria Que viene Para ustedes Por eso Él decía A los que están Cansados Fortalezcan Sus manos A los que tienen Las rodillas Endebles Afirmad Sus rodillas A los que tienen El corazón Opacado No temáis Porque vuestro Dios Viene Y viene con retribución Y viene con pago A nosotros también Nos dice lo mismo No importa Lo que nosotros Pasemos en esta tierra Nuestra esperanza No está puesta En lo que pase O no pase aquí Nuestra esperanza Está puesta En lo que Él prometió Que Él vendrá Un día A buscar A su pueblo Y nosotros Estaremos Eternamente Con él Así que si tu corazón Está triste Si tu corazón Está opacado Si tus rodillas Están Endebles Yo te invito En esta hora A que endereces Tus rodillas A que fortalezcas Tus rodillas Que en vez de parar De orar Que ores más Que en vez de bajar Tus manos Que ahora la levantes más Que en vez de tener tristeza Te regocijes Te regocijes Y que pienses No en lo que está pasando ahora Sino en lo que pasará En un futuro glorioso Que el Señor tiene para nosotros La salvación que Dios nos da Es demasiado grande Y hay demasiados promesas En su palabra Que nos ayudan Que nos ayudan a nosotros A fortalecernos Para nunca Mirar atrás Ni devolvernos No hay forma De que si Usted Graba en su mente Y en su corazón Todo lo que Dios Ha prometido Para usted Que usted se vuelva Para atrás No hay forma No hay forma No hay forma hermano Es que cuando usted Compara Todo lo que Dios Le promete Con los pasajeros De este mundo Oigan eso no vale nada Eso es basura Aquí no hay Aquí no hay De esa gente Pero hay mucha gente Que está pensando En la cerveza de diciembre Ahora Gracias a Dios Que aquí yo creo Que no hay Porque con una cerveza Mire usted va a perder La salvación Por una cerveza O por un momento De placer Son Esas son personas Que todavía Que todavía Tienen que descubrir La verdad Del evangelio Hermano Cuando usted lee La biblia Y cuando usted lee Lo que Cristo hizo Y lo que el promete Compárelo 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 Cristo promete Vida eterna ¿Quién le promete ¿Quién le puede Prometer a usted Vida eterna? Es más Vamos a olvidar La vida eterna Por un momento ¿Quién le puede Prometer a usted Un día más de vida? Vamos a olvidarnos Del día Un minuto No, no Un minuto Un segundo Un segundo Más de vida ¿Quién se lo puede Prometer? Nadie Solamente Cristo Tiene palabras De vida eterna Por eso Cuando le preguntaron El mismo Jesús Le preguntó En una oportunidad A los apóstoles Porque Jesús Estaba diciendo Una palabra Que parecía dura En ese momento Él estaba hablando De que el mismo Era el pan de vida Y que la gente Tenía que comer Su sangre Beber su sangre Y comer su carne Y la gente No entendía El mensaje La gente Empezó a irse Y digo Dura esta palabra Este hombre Está diciendo Cosas como que A nosotros No nos llegan Y el Señor Le preguntó A los apóstoles ¿Se quieren ir Ustedes también? Y Pedro Le dijo Señor ¿A dónde iremos? Si solamente Tú tienes Palabras De vida eterna La pregunta es Haga usted La pregunta ¿Usted cree que hay Otro lugar Donde usted Pueda ir? ¿Usted cree que hay Otro refugio Mejor Que Dios Analice el mundo Y analice Lo que ofrece El mundo Y compáralo Con Dios Y lo que Dios Ofrece Y usted Y usted Se va a dar cuenta Si usted Tiene otro Un lugar Mejor Que está con nosotros Que está con nosotros Siempre En la buena En las malas Que está con nosotros De día De noche Donde quiera Que vayamos Ahí está Él Con nosotros Aleluya Aleluya El escritor A los hebreos Decía No perdad No perdáis Vuestra esperanza Y si nosotros Vemos las promesas De Dios Para con nosotros Dice la palabra Del Señor Que Él tiene Para nosotros Una corona Incorruptible Dice Primera de Corintios Nueve veinticinco Que todo aquel Que lucha De todo Se abstiene Hablando De la De De la carrera De la fe Dice Ellos a la verdad Para recibir Una corona Corruptible Pero nosotros Una corona Incorruptible Dice Segunda de Timoteo Cuatro seis Al ocho Dice Porque El apóstol Pablo Hablando Porque ya yo estoy puesto Para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está cercano He peleado La buena batalla He acabado La carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La cual me dará El Señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos Los que aman Su venida Dice Apocalipsis Veintidós Del uno Al catorce Dice El apóstol Juan Después me mostró Un río limpio De agua De vida Resplandeciente Como es cristal Que salía Del trono De Dios Y del cordero En medio De la calle De la ciudad Y a uno Y al otro Lado del río Estaba el árbol De la vida Que produce Doce frutos Dando cada mes Su fruto Y las hojas Del árbol Eran para la sanidad De las naciones Y no habrá Dice el Señor No habrá Más maldición Y el trono De Dios Y del cordero Estará en ella Y sus siervos Le servirán Y verán Su rostro Y su nombre Estará en sus frentes No habrá No habrá allí Más noche Y no tendrás Necesidad De luz de lámpara Ni de luz de sol Porque Dios El Señor Los iluminará Y reinará Por los siglos De los siglos Vendrá un tiempo Hermano Donde esta gripe Que yo tengo A mí ya no me va a dar Y a todos Que han pasado Por esa gripe Ya no me va a dar Ya no habrá Más maldición Hermano No habrá Más chikungunya Ya no habrá Más dolor Ya no habrá Más llanto Dice que no necesitaremos Ni siquiera De luz Porque la luz Del Señor Nos alumbrará Aleluya Veremos Su rostro Tendremos Su nombre En nuestra frente No habrá Más noche Aleluya Espérense Que tal Esta table El que está usando Este aparato Electrónico Ahora Tiene que aprender A usarlo Primero Ahora se me ha ido Todo Pero en lo que En lo que puedo Entrar Donde estaba Dice el Señor Que la esperanza Gloriosa Que nos espera Debe darnos El soporte A nosotros Para pasar Cualquier Dificultad En esta tierra Porque ciertamente Todo aquí Es pasajero Hermano Mire Usted puede ver A un hombre O Puede ver A un hombre Por ejemplo En estos días Pasó mucho Cuando uno Entraba a Google Uno veía Que Salía La foto De De Selena Selena Era una cantante ¿Cómo era? Mexicana Que Generaba Pasiones En la gente Hermano Y había Muchos hombres Y muchas mujeres Que se desvivían Con Selena Pero Selena Se murió Selena Murió Hermano O sea Que hoy Nosotros Podemos Podemos Tener la mirada Puesta En una persona Puesta En un trabajo Puesta En cualquier Cosa De esta tierra Y de repente Eso se desvanece Hermano Eso se va Entonces Por eso Los apóstoles Y el Señor Jesucristo Siempre Aconsejando A través De la palabra Nos aconsejan A que no Tengamos Nuestra mirada Puesta En las cosas De aquí Abajo Si no En las cosas De allá Arriba Que tengamos La mirada Puesta En lo eterno Porque todo Pasará Pero que Permanece En el Señor Vivirá Para siempre Llegará un momento En que nosotros Vamos a estar Con el Señor Ese es su deseo Él le dijo A sus apóstoles Creen en Dios Crean también En la casa De mi Padre Muchas moradas Hay Si no fuera Así Yo se lo hubiera Dicho He aquí pues Yo voy a Preparar Morada Para que Donde yo Esté Ustedes También Estén El deseo De Dios Es que Nosotros Estemos Allá Donde Él está En el cielo Con Él Y por eso Cuando Él se iba Y no solamente Él murió Para la salvación De todo el mundo Él dice En su palabra Que Él no quiere Que nadie Se pierda Sino que Todo el mundo Venga en arrepentimiento Y alcance La vida eterna Él quiere Que todo el mundo Este con Él Allá en la eternidad Y por eso Cuando estaba Ya a punto De morir Que lo estaban Escupiendo Ya lo tenían En la cruz Estaba a punto De expirar Las palabras Que salieron De su boca Fueron Señor Perdónalos Porque ellos No saben Lo que hacen Y antes De subir A la cruz Él oraba Por sus discípulos Para que El Señor Los guardara Para que El Señor Los protegiera Y no solamente A ellos Dice Jesús quería Que protegiera También A todos Los que creyeran A través De ellos Y esa palabra Predicada Desde allá Desde los tiempos De Jesús Dos mil años Atrás Todavía está Siendo predicada Hoy en día Y esa oración De Jesús De que todo Aquel Que recibiera Salvación Por medio De este Evangelio Llega todavía Hasta hoy Todo aquel Que cree En el Hijo Ese será Salvo Ese será Salvo Dice la palabra Justificados Pues por la fe Nosotros Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Por quien También Tenemos entrada Por la fe A esta gracia En la cual Estamos firmes Y nos Gloriamos En la esperanza De la gloria De Dios Esta justificación Que nosotros Tenemos Que es por fe Dice que debe Darnos a nosotros Paz Paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Por el cual Tenemos entrada Por la fe A esta gracia Y estamos firmes Cuantos están firmes En esta gracia Por la fe Y dice más Dice que tú Debes gloriarte En esa esperanza Que Dios Nos da En medio De la dificultad Y en medio De los problemas De esta tierra Tenemos que Mantenernos Gozosos Gozosos No por lo que Estamos pasando Realmente Sino gozosos Porque sabemos Que eso es pasajero Todo pasará Solamente Lo que Cristo Ofrece es eterno Todo Es pasajero En esta tierra Todo Dice la palabra Porque Cristo Cuando aún Éramos débiles A su tiempo Murió Por los impíos Ciertamente Apenas Morirá Alguno Por un justo Con todo Pudiera ser Que alguno Osara Morir Por el bueno Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo Murió por nosotros Pues mucho Más Estando ya Justificados En su sangre Por el Seremos Salvos De la ira Porque si Siendo enemigos Fuimos Reconciliados Con Dios Por la muerte De su Hijo Mucho Más Estando Reconciliados Seremos Salvos Por su vida Hermano Cristo murió Por nosotros Sin nosotros Merecerlo Dice que nosotros Éramos unos impíos Unos pecadores Pero aún así Por su gran amor Él murió Por nosotros Y si Él Murió Por nosotros Aún Estando Nosotros Lejos De Él Cuanto Más Ahora Aleluya Cuanto Más Ahora Que estamos Justificados Por su Sangre Seremos Seremos Salvos De la ira Porque si Siendo Enemigos Fuimos Reconciliados Con Dios De la muerte De su Hijo Mucho Más Estando Reconciliados Seremos Salvos Por su Vida Nosotros Vamos Vamos a Ser Salvos Dice la palabra Que llegará Que llegará el momento En que el Señor Mismo Con voz De mando Con voz De arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y luego Nosotros Los que vivimos Los que hayamos Quedado Seremos Seremos Arrebatados Juntamente Con Él En las Con ellos En las Nubes Para recibir Al Señor En el aire Y allí Estaremos Por siempre Con el Señor Por eso Él dice No pierdan La esperanza Porque La esperanza Que ustedes Tienen Que nosotros Tenemos Tiene Grande Galardón Hermanos Oiganme La vida Eterna En el cielo Donde No habrá Más muerte Ni más llanto Ni más dolor Y todas Las cosas Habrán pasado Mi hermano Eso es lo mejor Que a nosotros Nos puede pasar Diferente A que nos Manden A nosotros Al lago De fuego Y a sufre A la perdición Eterna Donde el gusano No muere Al lago El fuego Aldiendo Hermano Pero el Señor Dice No, no, no Él dice Por Por él Fuimos salvo De la ira Porque fuimos Reconciliados Y seremos Salvos Por su vida No pierdas La esperanza No eches No eches Hacia atrás Mantente firme Hacia la meta Persevera Hasta el fin No importa No importa No importa No importa Si te traicionan Si no te traicionan Si te dio gripe Si no te dio gripe Si te No importa Mantente firme En la fe Hasta el final Y será salvo Será salvo Porque dice el Señor Que el que lo encuentra Él Encuentra la vida Y no solamente Encuentra la vida Sino que también Recibe su favor El mundo se acaba Con sus malos deseos Pero que hace La voluntad de Dios Permanece para siempre Así que no nos fijemos En lo visible Sino en lo invisible Ya que lo que se ve Es pasajero Mas lo que no se ve Es eterno Hermanos Pues de estos Sufrimientos Ligeros Y efímeros Que ahora padecemos Deben producir En nosotros Un eterno Peso De gloria Aleluya Aleluya Mantengámonos firmes Sin fluctuar Sin fluctuar Dice Hebreos Capítulo 3 Versículo del 12 Al 14 Mirad hermanos Que no haya Ningún corazón Que no haya Ninguno de vosotros Corazón malo De incredulidad Para apartarse Para apartarse Del Dios Vivo Oigan esto hermanos Que no haya Ninguno de vosotros Un corazón Como Un corazón Malo De incredulidad Para apartarse Del Dios Vivo Antes Exhortémonos Los unos A los otros Cada día Entre tanto Que se dice Hoy Para que Ninguno De vosotros Se endurezca Por el engaño Del pecado Porque Somos Hechos Participantes De Cristo Con tal Que retengamos Firme Hasta el fin Nuestra confianza Hasta el principio No permitamos Que la incredulidad Nos arrope No permitamos Que el pecado Nos aparte De Dios No permitamos Que las ofertas De este mundo Nos desvíen Del camino Muchas veces El Satanás Puede Ofrecer Cosas Que parecen Buenas Puede Mostrarte Caminos Que parecen Derecho Pero al final Son caminos De perdición Son caminos Que te llevan A la angustia A la ruina Pero el camino Que te ofrece Dios Es el camino Que te da La paz Por eso Por eso Él dice Que cuando Eres justificado Por la fe Entonces tú Tienes paz Para con Dios Todo lo que Ofrece Dios Te da paz Todo 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 lo que Dios te da Te da paz Todo lo que No viene De Dios No te da paz Si hay algo En tu vida Que no te da paz No es de Dios Porque lo de Dios Trae paz A nuestra vida Hay que tener Paciencia Él dice Tengamos Paciencia Y esperemos La venida De nuestro Señor Porque el que Dijo Que venía Vendrá Vendrá Por eso Cuando el Señor Partió Que los apóstoles Se quedaron Mirando para arriba El ángel Le apareció Le dijo Hermanos Galileos Que miran Ustedes Ahí A ese Cristo Que ustedes Vieron partir Así mismo Como lo vieron Partir Así mismo Lo vendrán Lo verán Cuando venga Aleluya Wow Yo pensaba Que este mensaje Era más corto Pero voy Voy a concluir Mi hermano Los que confían En Jehová Son como El monte De Sion Que no se mueve Sino que Permanece Para siempre Los que confían En Jehová No lo mueve Nadie Nadie Y lo que dice Romanos 8 18 Porque tengo Por cierto Que las aflicciones Del tiempo Presente No son Comparables Con la gloria Venidera Que ha de Manifestarse Por eso Le servimos Al Señor Para atrás Ni para Coger Impulso Aleluya Señor Gracias por Tu palabra Así como La pusiste Señor Así mismo La he predicado Padre Ahora Te pedimos Señor Que esta palabra Quede Sellada En los corazones De nuestros hermanos Para que ninguno Señor Tenga un corazón Malo De incredulidad Para apartarse De Ti Señor Que eres el Dios Vivo Y que pueda Aferrarse Señor A esa promesa Señor Que Tu tienes Para nosotros Esas promesas Porque son muchas Que Tu tienes Para nosotros Que no miremos Señor Las cosas De aquí abajo Que nos pueden Desviar Sino que nos Mantengamos Señor Con los ojos Puestos en Ti En Jesús Que es el autor Y consumador De nuestra fe Y que a los amigos Señor Que no tienen Esta esperanza Que ellos puedan Señor Venir a Ti En esta mañana Que esta salvación Que Tu nos Ofreces Señor Esta disponible Hoy Pero mañana Puede ser Que no estés Disponible Señor Que la incredulidad Señor Sea parte de ellos En esta mañana Que Tu Espíritu Santo Que Tu Espíritu Santo Los convenza De pecado De justicia Y de juicio Y al final Señor Te daremos La gloria La honra Y la alabanza Porque solamente Tu la mereces En el nombre De Jesús Amén Y Amén Gloria a Dios Vamos a extender La invitación A los amigos Que nos acompañan En esta mañana Amigos En este mundo No tenemos Nada que buscar Tienes que buscar La garantía Que solamente Dios te puede dar La esperanza Que solamente Dios te puede dar No pongan La esperanza En las cosas De esta tierra Porque todo Es pasajero Hoy nosotros Estamos Y mañana No estamos Así que Entrégale Tu vida A Cristo Y decide Abandonar La vida De pecado Y decirle Señor Señor Yo te entrego Mi vida Y de ahora En adelante Sigo Hacia la meta Y no vuelvo Atrás Si hay algún amigo Aquí que quiere Aceptar a Jesucristo Como Señor Y Salvador Yo le invito A que se ponga De pie Y con mucho gusto Yo estaré orando Por ti Ven ponte de pie Mientras los hermanos Interceden Los amigos Los amigos Se ponen De pie Y pasan Aquí Al altar No vuelvo Atrás Nosotros no Volvemos Atrás Lo que nosotros Hemos probado No nos permite Volver Por eso Nosotros Te recomendamos Que lo mejor Que puedes hacer Es entregarle Tu vida A Cristo En Él Puedes Encontrar Paz Ven ponte De pie Ponte Ponte de pie Tengo solamente Un minuto Pero yo sé Que hay amigos Aquí Que Dios Que Dios Nos trajo Con el propósito De salvarnos Y la palabra Que Él Te ha traído En esta mañana Es Tienes que Seguirme Ven ponte De pie Dile Señor Hoy yo abandono La vida De pecado Y decido Seguirte Como está El mundo Hoy en día Es un riesgo Seguir Caminando Sin Dios Es un riesgo El Señor Te ofrece Su protección El Señor Te ofrece Su salvación En esta mañana Ven ponte De pie Ponte de pie Aleluya Yo tengo Que terminar Pero sé Que hay amigos Que están aquí Que necesitan Pasar Voy a contar Hasta cinco Porque tengo Que terminar Uno Hay algún amigo Que dice Señor Yo te entrego Mi vida La vida Que he llevado No me ha funcionado Yo me entrego A ti Hay algún amigo Dos Ven levántate Levántate Tres Él simplemente Te hace El ofrecimiento No te puede No te puede Obligar Él te dice Lo mejor Que puedes hacer Es entregarme Tu vida Pero si tú Quieres seguir Andando Sin Cristo Andando Sin Dios En este mundo Perdido Tú lo haces Bajo tu propia Responsabilidad Bajo tu propio Riesgo Él te dice Ven Levántate Cuatro ¿Algún amigo? Gloria a Dios Cinco Si no hay nadie Que Dios le bendiga Que Dios le guarde Gloria a Dios Hay que perseverar En el Señor Truene Llueva Obente El carro Que va Para el cielo No tiene Reversa Es todo El tiempo Para adelante Todo el tiempo Para adelante Vamos A Participar Ahora De la cena Del Señor Quiero que el cuerpo Oficial Se posicione El primer domingo Del mes Celebramos La cena Del Señor Y es un acto De recordación De la muerte Y resurrección De nuestro Salvador Y el hecho Maravilloso Que representó Para nuestra salvación Por eso Ahí donde estás Inclina tu rostro Y vamos a ponernos A cuentas Con Dios Señor Si te hemos fallado Hoy Perdónanos Si hemos cometido Alguna falta Inconscientemente Perdónanos Si nos deslizamos Y cometimos Algún error Que te ha ofendido Perdónanos Queremos vivir Queremos vivir Queremos vivir Para ti Queremos hacer Tu voluntad Queremos servirte Señor Ahora te pedimos Que este acto Sea Aceptable Delante de ti Y que nunca Nosotros olvidemos Lo que tú hiciste Por nosotros Que siempre Que siempre Que siempre Nos mantengamos Enfocado En la meta En el galardón Oh Señor Oh Señor Hermano de la iglesia O de otra iglesia Evangélica Bautizado En las aguas Y en comunión Con el Señor Te invito A ponerte De pie Para recibir La cena Del Señor En esta hora El cuerpo Oficial Va a pasar Y va a repartir Los elementos Del pan Y el vino Símbolos Del cuerpo Símbolo De la sangre De nuestro Señor Puede pasar En el monte Calvario Se vio Una cruz Emblema De afrenta Y dolor Y yo quiero Esa cruz No murió Mi Jesús Por salvar Al más Fil Pecador Hoy yo siempre Amaré Esa cruz Esa cruz En sus triunfos Mi gloria Será Y algún día Un día En vez De una cruz Mi corona Jesús Me dará Aleluya Aunque el mundo Desprecie La cruz De Jesús Para mí Tiene suma Atracción Porque en ella Porque en ella Llegó El cordero De Dios Mi pecado Y mi condenación Yo siempre Yo siempre Amaré Esa cruz En sus triunfos En sus triunfos Mi gloria Jesús De una cruz De una cruz Oh yo siempre Oh yo siempre Amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria Será Y algún día Esa cruz De una cruz Mi corona Jesús Me dará Yo seré Siempre fiel A la cruz De Jesús Sus desprecios Con Él Sufriré Y algún día Feliz Con los santos De luz Para siempre Jesús Su gloria Tendré Oh yo siempre Amaré Esa cruz En sus triunfos Mi gloria Gloria Será Y algún día En vez De una cruz Mi corona Jesús Aleluya Me dará Si a alguien Le falta El pan O el vino Aleluya Puede levantar La mano Para que Los diáconos Puedan llegarse Hasta allá La santa cena La estableció el Señor El día de Pascua La Pascua judía Era el recordatorio De la liberación De la muerte De los primogénitos Y la celebraban Recordando Que Dios En su misericordia Libró A los primogénitos De las familias Judías Que pusieron La sangre Del cordero En el dintel De su casa Y el ángel De la muerte No los mató Sin embargo Mató A todos los primogénitos De los egipcios Comenzando Con el primogénito Del faraón Y ellos Estaban reunidos Jesús Y sus discípulos Cuando Cristo Instituyó La santa cena Y en efecto Era la nueva Pascua Pero ahora No era para recordar La liberación De la muerte De los primogénitos Sino La liberación De la muerte De todos nosotros Y cual era La señal El sacrificio La sangre Derramada En la cruz Del Calvario Por nuestro pecado Y por eso Cuando nosotros Somos Damos el paso De fe Nosotros somos Marcados Para salvación Y somos Libres De la maldición De la muerte Que tiene O que trae El pecado Y por esa razón Nosotros Hoy recordamos La muerte Del Señor Y lo hacemos Con reverencia Porque como decíamos En el primer culto Es sumamente Valiosa Nuestra salvación Costó algo Muy Caro Costó la humillación El despojo De su deidad Y de su santidad Por parte de Cristo Y costó La muerte Ignominiosa En una cruz Costó El derramamiento De su preciosa Sangre Y si somos Justos A la hora De valorar Nos daremos Cuenta Que no hay Nada En esta tierra Más valioso Que nuestra salvación Dice Lucas Capítulo 22 Cuando era La hora Verso 14 Se sentó A la mesa Y con él Los apóstoles Y les dijo Cuanto he deseado Comer con ustedes Esta pascua Antes que padezca Porque les digo Que no la comeré Más Hasta que se cumpla En el reino De Dios Y habiendo Tomado la copa Dio gracias Y dijo Tomad esto Y repartidlo Entre vosotros Porque les digo Que no beberé Más Del fruto De la vid Hasta que el reino De Dios Venga Y tomó el pan Y dio gracias Y lo partió Y les dio Diciendo Esto es mi cuerpo Que por ustedes Es dado Hagan esto En memoria De mi Comamos el pan Símbolo Del cuerpo De nuestro Señor Gracias Señor Gracias Tu cuerpo Tu cuerpo Fue partido Molido Humillado Hasta lo sumo Fuiste Bilipendiado Por verdugos Romanos Que sin misericordia Le hicieron Caso A la claque De hombres Y mujeres Pecadoras Que no sabían Lo que hacían Y tú No abriste Tu boca Señor Porque aunque Ellos No lo supieran Tú si sabías Lo que estabas Haciendo Por nosotros Y ese Era el precio De tu amor Un amor Costoso Un amor Doloroso Pero en definitiva Amor Genuino Por tus Por tus Criaturas Que somos Nosotros Perdona Señor Nuestra insensatez Cuando Deliberadamente Hacemos Vana Tu sangre Y el sacrificio Es una falta De entendimiento Cuando pecamos Sin tener en cuenta Lo que Tú Sufriste Por nosotros Danos Sabiduría Para no hacerlo Señor Ayúdanos Para que nosotros Entendamos El valor Tan grande De tu sacrificio De igual manera Después que hubo Cenado Tomó la copa Diciendo Esta copa Es el nuevo Pacto En mi sangre Que por vosotros Se derrama Bebamos el vino Símbolo De la sangre Preciosa De nuestro Señor Que fue derramada Para limpiar Nuestros pecados Gracias 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 Jesús Esa sangre Que estando nosotros En nuestra vana manera De vivir Como dice el apóstol Pedro Fue el pago Para sacarnos A nosotros De esa maldición Nuestro rescate No fue Con cosas corruptibles Sino Con tu preciosa Sangre Una sangre Que no puede Volver a ser Derramada Y que fue Derramada Una sola vez Suficiente Para quitar Nuestros pecados Suficiente Suficiente Para limpiar La mancha De la maldad Sobre nuestra Vida Gracias Gracias Señor Por tu sangre Derramada Gracias Señor Por tu sacrificio Gracias Jesús Jesús Cántalo Reconociendo El privilegio Que tienes Aleluya Vida eterna Regalas Vida 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 Por tu sangre Por tu sangre Tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Ante ti Para darte Para darte Para darte Las gracias Oh si Gracias Señor Aunque no lo entiendas Gracias a ti Señor Aunque no lo entiendas Fue mucho Fue mucho Lo que Dios dio Gracias Fue mucho Gracias Señor Aleluya Gracias Mi Señor Gracias Jesús Cántalo conmigo Me has tomado En tus brazos Me has tomado En tus brazos Y me has dado Salvación Y me has dado Salvación De tu amor Has derramado De tu amor Has derramado En mi corazón En mi corazón No sabré agradecerte No sabré Agradecerte Lo que has hecho Por mi Lo que has hecho Solo vengo a darte Levanta 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 tus manos Y díselo Gracias 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 Señor Gracias Jesús Jesús Todos a una voz Por última vez Gracias Oh gracias Muchas gracias Señor Aleluya Gracias 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 Señor Jesús Dale un aplauso Al Señor Reconociendo La salvación De tu alma Aleluya Ya nos vamos Queremos agradecerle A cada uno de ustedes Su presencia En esta mañana Quiero agradecerle A Junior Que con todo Y gripe Predicó Le escribí A Junior A la noche Cuando me entero Que está mal Le digo Dime Dime como está La cosa Porque a mi Me toca Predicar dos veces Pero si hay que Tirar tres Tiramos tres Porque los jóvenes Somos así hermano El Señor Le da fuerza A uno Y le renueva La fuerza De una manera Increíble Yo le escribí Ya después Que yo estoy Sentado Yo llegué Del retiro De altar Y estoy sentado Y el Espíritu Santo Comenzó a ministrarme La palabra Y cuando yo vi La abundancia De lo que me estaba Ministrando Fue que le escribí A Junior Antes no lo hice ¿Verdad? Pero Dios es bueno Queremos agradecer A todos los que Nos han acompañado Y Dejarle las puertas Abiertas Para que vuelvan Y estén con nosotros En la iglesia Lo que más se le puede Pegar Es una bendición Así que aprovechen Y vengan a Recibir Siempre hay algo Que Dios nos da Siempre Hay algo Quiero recordarle Que el 24 Tendremos nuestro Bautismo Número 43 Para la gloria Del Señor 25 Sábado 25 Así que el sábado 25 Vamos a tener Nuestro bautismo El último De este año Debió ser ayer Pero Teníamos un grupo De gente Que estaba ahí A tiro de hit Y queríamos ya Cerrar ese capítulo Con ellos Este año Así que el sábado 25 A las 6 De la mañana A las 6 y 30 Nos reuniremos acá Motive a los nuevos Creyentes La iglesia debe Apoyar a los nuevos Creyentes La iglesia Tiene que contribuir Con el nuevo Creyente Tienes que Multiplicarte Tienes que Ayudar a alguien A ser discípulo De Cristo Aquí hay gente Que no puede decir Que ayudó a alguien A ser discípulo Porque Sataná Ha vendido El concepto De que ser cristiano Es venir Para que le den Y dice la palabra Que es mejor dar Pero tenemos Un pensamiento Ligado A la mentalidad Consumista De este tiempo Y a la Mentalidad De que estar En la iglesia A mi hay que Tratarme Y darme Y añoñarme Y darme Trevuelta Y darme Brinquito Y quitarme El hipo Yo no sé Yo no sé si le da Hipo Todavía Alguna gente Usted tiene Que aprender Mire hermano Yo se lo digo A ustedes Mientras yo Más doy Dios me da Más Mientras tú Quieres dar Más Dios te da Más Si tú No das Dios No te da Eso aplícalo En todos los terrenos De la vida cristiana En todos los terrenos De la vida cristiana Entonces hermano Hay que proponerse Dar No espere Tener para dar Da lo que tiene Y Dios te va a multiplicar Para que siga dando Ayúdala a la gente A servirle al Señor Tenemos una ciudad Llena de gente Con conocimiento Ligero de Dios Pero sin experiencia Con Dios Y nosotros tenemos Que ayudar a la gente A buscar de Dios Usted no puede quedar Sin diferente Yo creo Que es un deber De todos los cristianos Así que Vamos a tener Nuestro bautismo El 25 Y esperamos que Dios Se glorifique Todos los nuevos creyentes Que no han tomado Sus clases Complétenla Los que estén Calimocho Compléten Estamos dando Clases de membresía Compléten El martes 14 Y el 21 Voy a dar Dos reuniones Especiales Para emparejar Oyeron Para emparejar Gente que esté Calimocho Faltante Comparte Que le faltan El martes 14 y el 21 Pero deben venir A todas sus clases Y integrarse A la vida cristiana Los que están En En el banco De la iglesia Lo queremos En el line up Queremos que tenga El equipo Que juega Así que Usted tiene que Involucrarse En las cosas Del Señor Involúcrese En las cosas Del Señor Métase en la brecha Para que Dios le dé más Amén No se quede En la orilla Vamos a despedirnos Hice como los pastores Viejos Di un mensaje Después de Una pastora Amiga De mi papá Y yo soy Sus nietos Casi Ella da un mensaje Tú predique Ella da otro mensaje Gloria a Dios Son cosas de pastores Vamos a dar Gracias al Señor Padre gracias Gracias por este culto Gracias por este tiempo Gracias Señor Por la salvación Vamos a salir De aquí Pero Nos vamos aquí Enfocado En llegar a la meta Con la decisión Firme De perseverar Hasta llegar A la meta Gracias Señor Nos vamos En victoria Y llegaremos En victoria Calles Caminos Y carreteras Despejadas Tu iglesia Sale Para llegar Victorios En el nombre De Jesús Amén Salude Aunque sea 50 gente Hermano En Sánchez Sus estacas En Sánchez Sus estacas No salgas